Unidad en Cristo Es el tema de estudio este trimestre en nuestra escuela sabática Y el tema de hoy está por detrás Unidad en el escenario de la gracia Y hay una declaración Del libro Hechos de los Apóstoles Pablo animó a los creyentes A mirar hacia el tiempo cuando Cristo Que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Podría presentarse la gloriosa para sí Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante Una iglesia santa y sin mancha Con este sábado inauguramos el mes de noviembre Estamos terminando el año Dentro de un mes Estaremos en el penúltimo día del semestre Penúltimo día Antes de irnos de vacaciones Vamos a abrir nuestra Biblia Lo vamos a hacer en la carta de San Pablo a los Efesios Vamos a leer en el capítulo 5 Y leeremos los versículos 25 al 27 Efesios 5 25 al 27 Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Todos los hombres casados Sabemos lo que significa Estar parado al frente Acompañados de los amigos En una iglesia O en un espacio con ornato de boda Con una música envolvente Tradicional para esos momentos Con el pastor al lado de nosotros Sabemos también Lo que significa que aparezca la novia Abren la puerta y aparece la novia Radiante Del brazo de su papá No la habíamos visto en todo el día Ni siquiera cuando llegó al carro Cuando llega el carro y se estaciona No, no No nos permitieron acercarnos siquiera a verla Está prohibido En las costumbres de bodas Yo no sabía eso del misterio Del arreglo de la novia Hasta que se casó mi hija Lucy Comenzaron a arreglarla Como a las nueve de la mañana Tuve que preguntar Pues a que horas es la boda A las siete de la tarde Y ya van a empezar a hacer los arreglos Me atreví a preguntar Con la mirada de mi esposa Me di cuenta que debería quedarme callado Casi todo el día Es todo un misterio Eso de la preparación Es todo un misterio Que aparezca la novia Pero saben que Aparece Quiero llevarlos A un diálogo Entre un novio Y una novia Digamos Una semana antes de la boda Él dice El día de la boda Voy a ir a tu casa Y yo te voy a limpiar Lavar Y preparar ¿Tú vas a qué? Se horroriza la novia Sí Es que quiero que aparezcas Limpia Gloriosa Que el vestido no tenga mancha Sin arrugas Quiero que te veas Como una santa Purificada Ah Y me voy a morir Para poder hacer Todo esto ¿Te vas a qué? Se angustia la novia Sí Me tengo que morir Para casarme contigo Algunos Nos referimos Muy livianamente A la iglesia Y no me refiero Al edificio Aunque también Hay que considerarlo Pero más allá Tomamos muy livianamente La asamblea De creyentes Al conjunto De hijos De Dios Tenemos Tantos Defectos Hay Tantos Problemas Y hay Tantos Que se alejan Pero para Cristo La iglesia Es objeto De su más Tierno Amor Y de eso se trata La carta A los Efesios Da la impresión De ser una carta Circular Para todas las iglesias De la región De aquella época Y de todas las épocas Sí También para nosotros La iglesia de hoy ¿Cómo se ha ido Conformando la iglesia? La gran familia De creyentes Leamos en el capítulo 2 De la carta A los Efesios El versículo 12 Una cara De la moneda Efesios 2 12 Una cara De la moneda En aquel Tiempo Estabais Sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Miren Es la única vez En toda la carta En que aparece La expresión Sin Cristo La única vez Sin Cristo Y con que Terribles Consecuencias Palabras Como Ciudadanía Pactos Promesas Esperanza Dios No figuran En el vocabulario De fe De aquellos Que están Sin Cristo Que terribles Consecuencias No sabe Nada De ciudadanía Ni de pactos Ni de promesas Ni de esperanza Ni de Dios Están Sin Sin Cristo Solo una vez La expresión En toda la carta Y luego El otro lado De la moneda En el siguiente Versículo El versículo Trece En el siguiente Versículo Apenas Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Miren Si la expresión Sin Cristo Aparece Una vez En toda la Carta La expresión En Cristo Aparece Alrededor De veinte Veces En la Carta Una vez Nada más Sin Cristo Con eso Tenemos En Cristo Aparece Veinte Veces Leamos Algunas Vean Capítulo Uno Versículo Tres Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales En Cristo Vean el Versículo Uno Siete En En Quien Tenemos Redención Por su Sangre El Perdón De pecados Según Las Riquezas De su Gracia Este Versículo Para Mí Este Que acabamos De leer El Versículo Siete Es una Joya De Inclusión En la Iglesia Fíjense Las Palabras Redención Su Sangre El Perdón De pecados Las Riquezas De su Gracia Como la Gracia Es Gratis No Nos Damos Cuenta De sus Enormes Riquezas Pensamos Que la Gracia Es tan Pobre Como Nosotros La Gracia Tiene Tantas Carencias Como Nosotros Las Riquezas De su Gracia Y allí Mismo Ahora En el Versículo Diez Uno Diez Se nos Presenta El Propósito Final De Dios De Reunir Todas Las Cosas En Cristo Vean En el Capítulo 3 Los Versículos 11 Y 12 Conforme Al Propósito Eterno Que hizo En Cristo Jesús Nuestro Señor En Quien Tenemos Seguridad Y Acceso Con Confianza Por Medio De La Fe En Él Fíjense Que Que Expresiones Que Palabras Propósito Eterno Estoy Hablando De La Expresión En Cristo La De Sin Cristo Ya La Dejamos Aparece Solo Una Vez En Toda La Carta Pero En Cristo El Propósito Eterno Tenemos Seguridad Tenemos Acceso Con Confianza Por Medio De La Fe Y Vean El Capítulo 4 Y El Versículo 15 Sino Que Siguiendo La Verdad En Amor Crezcamos En Todo En Aquel Que Es La Cabeza Esto Es Cristo Crezcamos En Cristo Que Expresiones La Verdad En Amor Porque Porque Muchas Veces Nosotros Decimos Te Voy A Verdad En Que Te Duela La Verdad En Amor Siempre En El Círculo Del Amor Esta Es Una Hermosa Carta Acerca De Cristo Y La Iglesia Pero Saben Que El Enfoque No Es Eclesiológico El Enfoque No Es La Iglesia El Enfoque Es Cristo Fíjense Que En La Carta San Pablo Lo Llama De Estos Nombres Que Les Voy A Decir Los Pueden En En La Carta Le Dice Jesucristo Le Dice Cristo Jesús Le Dice Cristo Le Dice Amado Le Dice Señor Jesús Le Dice Aquel Le Dice Señor Jesucristo Le Dice Hijo De Dios Le Dice Señor Le Dice Jesús Y Le Dice Salvador Todo Eso Así Llama San Pablo A Jesús En Toda La Carta Con Todos Esos Nombres Saben Cuantas Ves Lo Cita En Toda La Carta 62 Ves Casi Una Vez Cada Dos Versículos Cita A Cristo Y ¿Saben Qué? Este Es El Secreto De La Iglesia No Son Sus Edificios No Son Sus Alcances Mundiales No Son Sus Instituciones De Educación De Salud O Editoriales No Son Sus Más De Cien Universidades Alrededor Del Mundo El Secreto Tampoco Es Lo Que Algunos Llaman Democracia O Algunos Luchan Por Lo Que Llaman Democracia El Secreto No Es Acerca De Sus Diferencias Ni Sus Debates Abiertos El Secreto De La Unidad De La Iglesia Es Cristo Vean En el Versículo 16 De Este Mismo Capítulo 4 De Quien Todo El Cuerpo Bien Concertado Y Unido Entre Si Por Todas Las Coyunturas Que Se Ayudan Mutuamente Según La Actividad Propia De Cada Miembro Recibe Su Crecimiento Para Ir Edificándose En Amor Ese Solo Texto Merece Un Análisis El Resto Del Día Quisiera Quisiera Que Le 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 Capítulo 1 1 Versículo 10 De Nuevo Unas Palabras Que Quiero Rescatar Vean La Autoridad El Nivel De Autoridad De Cristo Así Las Que Están En Los Cielos Como Las Que Están En La Tierra Estamos Hablando De Cristo El Soberano Del Universo Y Ya Que Estamos Tan Cerca De La Carta Los Colosenses Unas Páginas Adelante Vean El Capítulo 2 Y El Versículo 20 Estoy Buscando En Colosenses Donde Dice Ayúdenme Encontrar Lo Que Él Es La Cabeza De Todo Principado Y Potestad Dos 10 Muchas Gracias Y Vosotros Estáis Completos En Él Que Es La Cabeza De Todo Principado Y Potestad No Estamos Hablando De 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 La Unidad De La Iglesia En El Nombre De Cualquiera Ni Del Presidente De La Asociación General Siquiera Ni Del Pastor Castañeda Ni Del Rector De Una Institución Ni Del Pastor De Distrito Ni Del Presidente De La Asociación Para Que Esto De Tiene 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 De Tiene De Tiene Tiene Todo El Poder Del Universo Es Realmente Maravilloso Darnos Cuenta Que Es La Cabeza De La Iglesia Vean Efesios Regresamos Efesios 1 22 Y sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia Vamos A Leer En El Capítulo 5 Y El Versículo 23 Porque El Marido Es Cabeza De La Mujer Así Como Cristo Es Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es Su Salvador Quiero Destacar Ese Elemento Es La Cabeza Y Es Su Salvador La Iglesia Escúchenme Bien Hermanos Todos Profesores De Teología Todos Especialmente Ellos La Iglesia No Necesita Que Andemos Salvando Nosotros No Podemos Creer Ahora Que Somos Los Salvadores De La Debacle Administrativa De La Iglesia No Son Los Ingeniosos Discursos Ni Los Planteamientos Eruditos El El Único Y Auténtico Salvador De La Iglesia Es Nuestro Señor Jesucristo Quisiera Llegando al Final de Mi Reflexión Llevarlos al Capítulo 4 De Esta Carta Los Efesios Primero Vean con que Palabras Hay un Llamado A estar Juntos Versículos Uno al Tres Vean con que Palabras Tan Hermosas Yo Pues Preso En el Señor Os Ruego Que Andéis Como Es Digno De La Vocación Con Que Fuiste Llamados Con Toda Humildad Y Mansedumbre Soportándoos Con Paciencia Los Unos A Los Otros En Amor Solicitos En Guardar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Que Llamado Luego Consideren Todos Los Elementos De Unidad Doctrinal Que Se Presentan En Los Versículos Cuatro Al Seis Un Cuerpo Un Espíritu Como Fuiste Llamados A Una Misma Esperanza De Vuestra Vocación Un Señor Una Fe Un Bautismo Un Dios Y Padre De Todos El Cual Es Sobre Todos Y Por Todos Y En Todos Pero Luego Aparecen Los Elementos Que Parece Que Nos Dividen ¿Saben Cuáles? Los Muy Diversos Dones Entregados A la Iglesia Vean El Versículo Once Y El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros No Podemos Olvidar Hermanos Que Estos Dones Son Gracia De Cristo No Son Logros Individuos Individuales Para Entrar En Una Competencia Aquí En La Universidad Pues Hay Muchas Vocaciones Muchas De Donde Salen Nuestras Vocaciones Porque Si Sus Papás Querían Que Estudiar Música Que Estudiar Medicina Porque Mi Nieto Mayor Dijo Voy Estudiar Música Porque El Otro Quiso Estudiar Medicina Porque Uno De Los Más Chicos Que Ya Quiere Estudiar Arquitectura Son Son Dios No Necesita Tiene Una Misión Para Cada Uno Son Gracias Gracias Pero No No Para No No Para Entrar Son Gracias De Cristo Y El Propósito De Esta Diversidad De Dones De Talentos De Gracias Está Presentado En Los Versículos 12 12 14 Vamos A Leer Los A fin Por Do Quiera De Todo Viento De Doctrina Por Estratagema De Hombres Que Para Engañar Emplean Con Astucia Las Artimañas Del Error Y También Nos Repartió Posiciones Profesores Coordinadores Directores Jefes De Grupo Directores Presidentes De Los Clubes No Para Entrar En Competencia Son Gracias Gracias De Cristo Para Lo Que Leímos Para Edificación Del Cuerpo De Cristo Hace Muchos Años Escuché Al Pastor Dick Barron Hacer Un Llamado Muy Singular Un Llamado Especial A Los Jóvenes Se Refirió El Pastor Barron Al Tesoro Escondido En El Campo Una Parábola De Jesús Recuerdan Ustedes Que el Hombre Se Dio Cuenta Del Valioso Tesoro Y Fue Y Vendió Todo Lo Que Tenía Y Compró El Campo Se Acuerdan De Eso Bueno El Pastor Barron Dijo Que El Hombre Aquel No Estaba Tan Interesado En El Campo Quizá El Campo Tenía Piedras Muy Pedregoso Quizá No Crecía Nada O Tal Vez Muy Pocas Hierbas Y Hierbas Malas Quizá El Lo Compró Por El Tesoro Y Entonces Dijo Que Lo Más Importante Que La Iglesia Tiene Es Cristo Es Dijo Su Tesoro Pero Muchas Veces Con El Bautismo Compramos La Iglesia Y Ya En El Terreno Nos Comenzamos A Fijar Más En Las Piedras En Las Espinas En Lo Desértico Que Parece Y Nos Olvidamos Del Tesoro Hoy Quisiera Invitarlos A Orar Para Que Nuestros Jóvenes Que Están Aquí Nuestros Jóvenes Adolescentes Y Niños Muchos De Ellos En El Campamento Ahora Puedan Mantener Sus Ojos Y Sus Mentes En El Tesoro Que Está En La Iglesia En Cristo No En Los Pastores No En Los Dirigentes No En Los Que Tienen Al Lado En Cristo Y Nosotros También Con Nuestros Muy Diversos Dones Los Cuales No Son Para Una Competencia Sino Para La Colaboración Que Bonita Se Ve Que Bonito Se Ve Un Hogar Donde Todos Colaboran Una Escuela Donde Todos Colaboran Una Iglesia Donde Todos Colaboran Aún En Los Deportes Los Miembros De Un Equipo Yo Vi Apenas En Los Juegos De La Pasada Serie Mundial A Un Jardinero Que Se Metió En Los Terrenos Del Jardinero Derecho El Jardinero Central Se Metió En Los En Los Terrenos Que El Que Al Jardinero Derecho Le Toca Guardar Y Iban Juntos Tras La Pelota Y Seguramente El Jardinero Central Dijo Déjala Y El Jardinero Derecho Se Agachó No Se Pelearon No 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 Vas Entrar A Mis Terrenos No Entras Aquí La Cacho Yo No No Dijo Eso Trabajan En Equipo Ni Cristiano Ronaldo Se Colaboración Colaboración Hoy quisiera invitar a que oremos por nuestros jóvenes Que recordemos todos Que Cristo es la cabeza de la iglesia Que la unidad emana de Él Y no de negociaciones administrativas Ni de negociaciones delimitadoras Como No te metas conmigo Ni yo contigo Y ya Lo arreglamos Como lo quisieron arreglar mis dos hijos pequeños hace muchos años Discutían los dos Y pues uno cuando oye discutir a los hijos uno Se hace el que no oye Para no estar metido en cada cosa Pero por ahí al hijo más chico que tengo Se le salió una frase ya más pesada Y eso sí me llamó la atención Y le dije ¿Sabes qué? Eso no está bien Pídele permiso Pídele perdón a tu hermana No Pídele perdón a tu hermana No, no Lo tomé del brazo Sin apretarlo mucho Pero le dije Pídele perdón a tu hermana Negociaron la unidad Digo mi hijo Está bien, perdóname pues Y mi hija También se metió a la negociación Y con toda humildad Le dijo Está bien Te perdono Pero ya no me vuelvas a dirigir la palabra Se arregló Ya no iban a pelear Una unidad negociada De eso no se trata Cristo es la cabeza de la iglesia Es su tesoro El pastor Barron Aquella noche hizo un llamado muy singular Fíjense Invitó a todos los jóvenes Que habían pensado en dejar la iglesia Por la gran cantidad de problemas que hay en la iglesia Les dijo Que pusieran su mirada en Cristo Incluso los invitó a pasar Sí Dijo Le estoy haciendo un llamado A todos Los que han pensado O están pensando En abandonar la iglesia Por la cantidad de problemas que ven en la iglesia Y pasaron muchos jóvenes Fue asombroso Yo no seré tan radical hoy Pero sí quiero invitarlos Esta es una iglesia Importante Reúne a miembros De muchos países Quiero invitarlos a expresar nuestra decisión De permanecer En Cristo Y así La unidad en el hogar En los centros de trabajo En las relaciones administrativas En las relaciones escolares La unidad en Cristo La unidad de la iglesia está garantizada La unidad de la iglesia no está garantizada en un debate La unidad de la iglesia no está garantizada en un debate La unidad de la iglesia no está garantizada en Cristo En ese círculo En ese círculo Donde todos nos sentimos perdonados Y salvados Quiero invitarles a todos los que quieran Entrar a ese círculo en Cristo Quiero invitarlos A expresarlo poniéndose en pie Queremos estar en Cristo Por encima De nuestros puntos de vista Y logros En Cristo Y les leo así en pie Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados Y cimentados en amor Seáis plenamente capaces De comprender con todos los santos Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud de Dios Estoy leyendo ahora Efesios 3, 20 Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más Abundantemente de lo que pedimos O entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él Sea gloria en la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Que hermosa oración de San Pablo Que Dios nos bendiga Queridos hermanos En esta decisión Pueden tomar asiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video